Es así, son las cosas maravillosas, por eso me indigno cada vez que veo a cualquier persona haciéndole el juego a los comunistas, sean de donde sean. Mira, Osmel Sousa, el zar de la belleza, el señor que está decrépito, un señor de verdad que por éxito lo siguen usando, ahora lo usan los chavistas, lo usan los comunistas, él se presta para todo, esto es una carretilla sin ruedas, esto es cualquier cosa, de verdad, el respeto que se ganó en la Venezuela aristocrática, en la Venezuela democrática, en la alta industria de la belleza venezolana, de las mises, todo eso, me imagino que es que lo deben tener grabado comiéndose a 25 malandros, o mejor dicho, los malandros comiéndoselo a él. Debe ser eso, porque yo no entiendo la razón por la que una persona que fue de los primeros de irse de Venezuela cuando Chávez, le hace publicidad en Venezuela a los supermercados que están alimentando también la dictadura venezolana, negocios que hacen negocios con el dolor del pueblo venezolano. Mire aquí para que usted vea que los descarados los hay en todas partes, pero aquí lo triste de todo es que le resalta el gen cubano, el gen cubano de arrastrado, le resalta alzar de la belleza. Mire aquí. Acabo de tener un lapso mental, porque le he dicho al señor que andaba conmigo, que me llevara para el hotel, y estoy en Caracas, porque yo no sabía que en Caracas había esta cosa, porque yo creía que estaba en el exterior, esto es algo maravilloso que han hecho aquí, en la avenida Francisco Miranda, al lado de Seguro Rapaz, que se llama Viva. Parece que estuviera en otro sitio, dos pisos, con todo lo que tú necesitas, y una cosa, me he quedado anonatado. Es un comercial, un comercial con el que esta figura que es influyente, que es seguida, que es buscada, que es contratada por canales de televisión en el mundo entero para los certámenes de belleza, le sirve el juego a la dictadura venezolana, de que aquí hay de todo, aquí no falta de nada, aquí nadie se está muriendo de nada, el pueblo venezolano tiene todo. Mire ahí. Están en todas partes, y sucede en todas partes.